Música Pasan los días y más de ti me enamoro Busco la forma de acercarme a ti un poco Pasan los días y más de ti me enamoro Busco la forma de acercarme a ti un poco Para decirte lo que siento Expresar mis sentimientos Te quiero junto a mi cuerpo Venga acércate un momento Decirte lo que siento Expresar mis sentimientos Te quiero junto a mi cuerpo Venga acércate un momento Tanto gasteo y por fin me toca el balón Ya he decidido a jugar contigo Pueblo del amor Tu compañía será el galardo Por eso quiero ser el MVP Y en tu corazón Vamos a negarnos Vamos a otro escalón Aunque esta relación termine En un doloroso respalón Y no quiero meter depresión En que tú entiendas mi pasión Eres mi inspiración Para decirte lo que siento Espresar mis sentimientos Espresar mis sentimientos Te quiero junto a mi cuerpo Venga acércate un momento Decirte lo que siento Espresar mis sentimientos Te quiero junto a mi cuerpo Venga acércate un momento Oe, 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 oe Tenerte cerquitita de mi Oe, oe, oe Oe, oe, oe Poderte sentir Y no me voy a morir Oe, o, oe, o, oe, o, oe, oe Venerte cerquitita de mi, poderte sentir donde voy a morir DJ Jam, Santana, Los Anormales, Chris y Angel, Goldstar Music, Los MVP